Si he terminado el combo, pues te exploto, ¿no? Pero... Me puse lo mismo que tu amigo. ¿Cómo? ¿El qué? ¿El brilli-brilli ese que me lleva? No, lo de que tiene miedo a que no sea entretenido, supongo. No, no lo sé. Es que como ha dicho, me pasa lo mismo que tu amigo, supongo que se refiere a mí. No, me puse, me puse, no me pasa. Se me ha tirado uno encima, Lobo, se me ha tirado un bicho encima. Es que si no esquivas... ¡Mi puta madre! ¿Cómo se esquiva? Y yo... Bueno. ¿Cómo? ¿Que no sabes esquivar aún? ¿Cómo con el espacio? Ah, ¿qué coño es verdad? ¿Pau que han pasado tres horas, por Dios? Más, bastante más, de hecho. Sí, lento de entendederos. Ay, hijo de puta, que me lo ha esquivado. ¿Cuatro horas? Y media. Pues el internante no me acabo de dar cuenta que ha pasado tanto. No, yo acabo de mirar el reloj. Me estoy entreteniendo demasiado. ¡Ah, el fuego, el fuego! ¡El fuego! ¡Quema! ¡Que no hay miedo! ¡Que no hay miedo! Hostia, que hostia me ha metido la tortuga con la cola. ¡Ja, ja, ja! ¿Sole pasar? Es que a mí las colas me pegan mucho. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 esto me recuerda a lo del no. A lo del si no dice que no. ¡Claro! ¡Si no dice que no! Ay, hostia, y esta noche a probar eso. A ver qué tal está. Sí. ¿Pobar el qué? Porque me habló un chaval de un servidor de Minecraft. Ah, lo de ayer. ¿Eh? Lo de ayer. ¡Ah! ¡Que me ha reventado el hijo de puta! ¡Me he muerto! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he muerto! ¡Pau, protégeme! ¡Pau, protégeme! ¡Pau, protégeme! ¡Pero por qué me te... ¡Pero por qué me te... Bueno, pues... Pues me habéis curado dos... ...veces. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Supongo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los moderadores cuando sub-streamers literalmente se están muriendo. ¡Claro! De algo que tenéis que comer si me muero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta porque estamos aquí chill y de repente se muere el lobo y los dos. Y digo yo primero. ¡Va, protégeme! ¡No, no, protégeme! ¡Plan! Sé, sé que este tiene... ¡Qué veis, bro! ¡Qué veis, bro! ¡Ey, oye! ¡Se está revando peros! ¡Se está juzgando! Sé que, por ejemplo, tengo esto. Pero es que me merece más la pena la última ulti. Tío, o sea, ¿acabé de meter un tremendo peros de fuego o soy yo? Eh... No eres tú. Ha pasado, ha pasado. Ha pasado. ¿Pero por qué te vas a curar? ¡Si tiene la vida entera, cabrón! ¡La caja, la caja, la caja, la caja! ¡La caja, la caja! ¡La caja, la caja, la caja! ¿Lo acaba de decir por qué le metió dos golpes de random? Sí, sí, sí. Ya se está acostumbrando a que le meta golpes llorando para conarme. Eh... Tenemos... Habría que ir, habría que cambiar de... ¿Qué es eso? No veas que brillo, cabrón. No veas que no brillo. Habría que cambiar de mapa para hacer el de... Para matar al... Al... Serrique. Yo es que no sé en dónde maté. Ah, creo que ya sé dónde matar a Enrique. Ah, a Enrique. ¿En dónde? Puede ser que matase a Enrique en... Está en el pico de a un... Pa, 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 pa. No, puede ser que matase a Enrique en un reto de estos. Puede... Yo tengo que ir a matarlo. Eh, pues vamos a poner a Enrique, yo qué sé. Eh... Claro, es el bú. Pero si hemos matado ante un bú. Ya, pero es que necesita más partes. Ya, pero no tenía esta misión. Exacto. Me acaba de... Me acaba de seguir alguien que... Que me parece su nombre maravilloso. X, X, barra baja... Porr... Crrr... Miau. Literalmente mi nombre de Playstation. Me encanta. No... No sé quién eres, pero te quiero. Eh, Lobo, eh... Yo soy nivel 6 de arma de piu, 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 piu. Puedo... Puedo... Espérate. Todo el mundo me está preguntando si puedo entrar. Hoy es mi prueba de contacto, ¿vale? Agrégame. No pasa nada. Me puedes agregar, ¿no? No muerdo. No mucho. Eh... Depende. Depende del día. Y depende del hambre. Eh... Nosotros somos sus moderadores y no... Soy el de uno mismo. La cueva de lobo. No, eh... Tú eres la cueva. Es la de lobo. Claro, o sea, no... No es lobo el de la cueva. Claro, yo soy lobo. No, no, no. Es cueva la de lobo. Exacto. Mira que te reviento, hijo de puta. Es que ya he conseguido quitarme ese mote, cabrón. Es... 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 Es ovo el de la cueva. Pau. Pau, calla, calla. Es que lo he dicho porque lo sabía, porque me lo ha contado una vez el cabrón. Mira, mira. A ver, explico la historia, ¿vale? Hubo una persona, ¿vale? Que, por lo que sea, leyó la cueva de lobo y dijo, claro, el chico es la cueva. Y por lo que sea, desde entonces, cada vez que entraba... Hace mucho que no entra. Pero, desde... Siempre que entraba y decía, ¿qué pasa, la cueva? Y... Y... Y era como, tío. Así que, técnicamente, para esa persona, mi habitación es un lobo gigante y yo soy una cueva muy pequeña. Lobo es el de la cueva. Sí. El estómago del lobo es la cueva. Lobo. Cueva la del lobo. Esto está yendo a un... Cozenporful. Bueno, ¿nos vamos a Ramsgate o qué? Eso. ¿Qué? Vamos a Ramsgate. No, pero no tendríamos que ir... No tendríamos que ir al... Al pico de Aulric. A ver, ¿pero qué hacemos? Gente, por favor. Necesitamos al búho. Exacto. Pues vamos al búho. Pues el búho está en... En Aulric. O sea, suele visitarlo en... En Aulric. 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 Uy. Vamos a... Pues vamos a... Aulric. Vale. Como tenemos que pasar por la ciudad, tengo que dejar una misión. A ver... Pero entonces... Pero entonces... Tengo una misión. A ver, gente. ¿Vamos a Aulric o vamos a la ciudad y luego a Aulric? A Aulric primero. A Aulric. A Aulric. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Ya le he dado. Si ahora os arrepentís de vuestro puto problema. Qué agresivo. Qué agresivo. Yo tengo una misión. Que es... Matar a un quillshot. Eh... Llama... Llama... Llama no sé qué. Ché, 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 ché. Ché, ché, ché. Ché, ché, ché. Llámalo, que el pobre está un poco sordo, ¿sabes? Ché, ché, ché. Ché, ché. Que está un poco sordo. Sí, que está un poco sordo. Que... 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 Tu puta madre. Es que la pobre está un poco sordo. La tuya para que no ladre. En el fondo... En el... ¿Por qué estás volando, Estelian? Sí. ¿Cómo que está volando? ¿Por qué estás volando? Vale, vale. Espérate, espérate. Me quiero cambiar de alma. Espéranos, espéranos, espéranos. Espéranos. La pobre es que... ¿Por qué soy tan poco nivel? Caro, hija mía. Oye... Oye, también te voy a decir... Lo más coherente no... No es justamente... Si te tenías que cambiar de arma. Ir a la ciudad. Cambiarte de arma. Y entonces estar... Vámonos. ¿Qué coño es este bicho? Vámonos. ¿Qué bicho? ¿Qué? Hostia, por... No es el... Pero el emoticono es como... Demasi... ¡Aaah! Vamos a por él. ¡Vamooos! Es un castor. Pero esto no lo habíamos matado ya. Es un castor. Es un castor. No, no. Es una variante diferente del castor. Por eso. ¿Qué? Del castor. Claro que no del castor. Del castor. El castor es mi hijo, eh. Después me preguntáis que por qué no uso tildes. Oye, pues el castor... Me ha hecho... Mierda. A... A mí me ha atado. No, yo hago también. Protégeme, protégeme y luego... Pero si... Yo lo intento. A mí me ha atado directamente. Creo que esto es una mejor idea. Ponerme los puñitos ahora. Pues no. Cuidado, cuidado, cuidado. Aportarse, aportarse. Me habías dicho algo que me puedes agregar que no muerdo. Hermano, hermano. Me... Me... Me revienta. Yo me he muerto. Espérate, te... Le salvo... Espérate, voy a intentar salvarlo. Ah, no, que... Que me puedo revivir. ¿Cómo? ¿Cómo te puedo revivir? Pues cuando estás tumbado tiene... Estras jeringas. Sí. Sí. Voy a... Me revienta. La acabo de hacer en 1300. A ver si me sale el combo del ratata. ¿Ratata? Y yo, como que los bichos estos cuando están sin cola... Coren gracioso, ¿no? Ay... Sí. Maravilloso porque no tienes por qué darle con el combo completo, ¿vale? Con darle con el último golpe del combo. Te cuenta. Sí. Sí. Vale, se ha muerto. Pues bueno, ya que estoy... Ay... No sé por qué he usado a Greta si podría meterle 5 golpes y me curaba. Ay... Me cago una... Caza, recarga, repite. Gracias. Vamos... Vamos a por el... De 400 y pico metros, de nivel 8. Eh... Sí. ¿Sabéis lo...? Al búho, al búho. Sí. Ya casi... 1500 putos. Putos. Sí. Puntos. Perdón. Puntos. Y ya somos 1500 putos en el canal. Joder. Oye, me gusta como nombre, eh. Sí, sí. Oye... Ay, ay. Somos... Somos los putos del lobo. ¿Sabes? Por eso... Me gusta. Hijo de puta. Me gusta. Me gusta. Bueno... No sé si a Twitch le va a gustar tanto, pero... 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 Pero bueno... Ahora son mis putos. No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo hemos llegado a esto, la verdad. Eh... Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Si es que ya te vale, lobo. Qué fuerte. Qué maltrato estás jugando. Qué maltrato estás jugando. Pero si... ¿Qué es eso del lurkeyto? El lurkeyto es cuando... A lo mejor... Te tienes que pirar... Pero vas a dejar el directo... Eh... De fondo. Para que yo sepa que te quedas de fondo... Pues... Utilizas el lurkeyto... Y ahí lo tienes. Así, si... Por lo que sea te tienes que ir rápido... Pues... No lo dices. Simplemente lo usas. ¡Woohoo! Me ha molado mi pepo. A ver... A él no mucho... Porque se ha caído de cara... Contra el suelo, pero bueno. Cuidado. Vale. Según el juego lo he esquivado, ¿vale? Según yo me lo he comido. Y yo... El ataque de ratatata... Estaba rotísimo, tío. Porque encima le meto daño... De sangrado. Toma. Yo sé. Vale. Olé. ¿Por qué estamos brillando? Eh... Por un buffo... De... No sé muy bien el qué. Ala. Ya tengo las dos misiones listas. Ah. Buffo de velocidad. Buffo de velocidad. Ok, ok. Ay. Entendo. ¿Y qué coño es el bicho este de al lado? ¿Me entiendes? ¿Un dragón? Es nivel 9, que yo diría con cuidado. Pues yo me tiro de cabeza. Me la chupa. Soy nivel 17. Confi... Confiamos en ti. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Estelion. Yo... ¿Sabes lo peor de todo? O sea, yo voy bien de nivel, ¿vale? La cosa es que como me estoy haciendo en orden las armaduras... Eh... En armadura estoy en la mierda. A la madre. ¿Qué pasó? Así que yo... Yo estoy jugando un poco... Eh... A... No hit. Porque cada... Porque cada golpe me quita un cuarto de vida. También es verdad. Que hijo de puta, no se queda quieto para que le haga mi hostia... Me cago. Hermano, quédate quieto ya. ¿Que te quieres quieto? Mierda. Me cago en la puta raza, chaval. Vale, te cubro. Mira, como... Como me... No, espera, espera. Ahí, ahí. Que tengo lo del 1. Se me olvidaba la de fringuilla. Cuidado. Au. Madre mía, lo que... No. Que te la soplaba, decías, ¿no, Stelian? Si, si, si. No, es que el bicho este me... Soy un puto de corazón, entonces... Si. Eres un puto de corazón. Le voy a coger cariño al nombre, eh. Tus putitos. Es que... Tus putitos. Putitos míos. Voy... Voy a poder decir en Discord que pasa, putitas. Si. Si. Me parece maravilloso. Si, me golpea, me muero. Pero no si golpeo yo antes. Dale. Cuidado. Joder. Con la tontería tenía razón. Nivel de cacería 5. Ha aparecido otro búho, eh. Espérate. Vamos por el búho. Vamos a curarnos. Que no... Yo tengo 40 de vida. Toma caja. Quédate dentro del área ese y te curas. ¿Cuál era el Discord? Si pones exclamación Discord aparece. O cada X tiempo aparece un timer con el Discord también. De... ¿Quieres unerte a un servidor con gente baja? Ay, me estoy quedando afónico, eh. Es que hoy ha sido interesante el día. No, está siendo. Discúlpame que falta una hora y verte. Hermano. ¿Qué? Hermano, me duele la mejilla de tanto riesgo. ¿Por qué ahora eres azul? A mí también. Esterian, ¿por qué vas cambiando de color? Porque... O sea, ha pasado de amarillo a verde y ahora azul. Sí. Ahora soy verde con azul, ¿sabes? Yo... yo sigo siendo el mismo esperpento. Yo no cambio. A ver... Es que tú... Es que tú... Es que... ¿Sabes lo que pasa en mío? Es que mi... Mi armadura... Mi color... Es los de... Lo que es... En plan... Normal. Este color creo que cuesta en plan 100 o 200. Y es... Doble color, ¿sabes? Se cambia, depende de la luz. Me parece a mí. Ah. Yo ya estoy, eh. Pero... Pero yo como he glitchado en los colores... Pues... Tengo casi todos. ¿Cómo has hecho esto? Pokémon va evolucionando, total. Con excepción. Oye, ese... Ese no es como muy grande. Me la chupa. Vamos a por él. Ven para acá, cabrón. Vamos. Está arriba, ¿verdad? Sí. Vale. Que voy un poco... Venga, venga. Voy un poco con retraso. Te queremos así. No pasa nada. Con retraso excluido. Vale, yo estoy llegando. Vale. Ah, no. Igual estoy en el otro. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Madre mía. Yo no voy a decir nada al respecto. A ver, termina el combo. Hijo de put... Mira. Oh, el amor a un cuerno. Vale. Venga. Por el búho. Por el. Por el. Por el búho. No hay grieta. Para no gastar... Aquí. Pero es que prefiero gastar estos, eh. A ver. Vamos a terminar yo. Pau. Uy. Vámonos. Que creía... Creía que ya lo ha consumido todo Pau, ¿sabes? Pues casi. Misión, ¿eh? Misión, ¿puede ser? Misión. Ha sonado... Ha sonado un... Espérate. Sí, 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 sí. ¿Pero dónde? Atrás, atrás. Búho, búho, búho. Ah, el búho suena así. No, eh, eh. Lo de atrás, lo de atrás. Aquí es donde estoy oyendo. Vale, voy. Es que esto es un evento de... De un búho. Strike attack. Claro. Strike strike. No sé qué es. Eh... Te imaginas... Te imaginas que salen dos búhos aquí. Prepárate... Vale. Tenemos que esperar a que... Lo bueno es que... Lobo, ¿sabes que si aquí salen dos búhos, farmeamos el doble, no? Sí. De chiles. Ahora, mientras que no sea nivel 10, yo contento. Yo también, ¿no me ves? Estoy muy feliz. Lobo, lobo, gírate, gírate, gírate. Es que hay que esperar... Es que hay que esperar... Es que hay que esperar... Catorce segundos, eh. Es que claro, esto con un joystick es difícil, eh. Pero con la... AD, 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 AD. ¿Cómo, coño? Toma por... Toma por... Toma por culo el árbol. Yo si puedo, me uno y os ayudo en esta cosa. Dos. Y yo, es que estabais papeando el boton de mover Mira como viene voslo Y yo que son dobles Pa paaa Coño pues parecia que venia solo uno No no es que era el mismo sitio en spawn Son los búhos de tu ventana Estelian vienen a vengarse Vienen a vengarse Y mira este hijo de puta era el que ha traído a los trozos Dale focus focus ¿Anuncio de Jordi Wilde? ¿Cómo? ¿Qué? Del podcast Supongo Me descojonaria Espérate que tengo uno de ta Media hora de pudo anuncio ¿sabes? Lo veria enterito vengo Ya somos dos Lobo así si que ganarias Así si que ganarias Si si hostia Me cago en dios Un anuncio de media hora se lo come a alguien Yo ese día como, desayuno, almuerzo Y nos has de comer en el pótano Y todavía tengo dinero para decir gente ¿Qué juego queréis? El payday En plan Lobo, lobo ¿Qué? Pero los anuncios como funcionan En plan ¿Cuántas céntimos ganas por un minuto? O dinero A ver No se puede decir y no se sabe Tampoco En plan Yo te puedo decir Que por promedio Mmm Es que se va a curar Que se va a curar ¿Cuál? Este hijo de puta Es que no se Ha sacado un aura verde Ha sacado un aura verde Se esta curando No se Ah Ah Que me acude curar hijo de puta Me la voy a comer enterita Cállate a los vídeos Me la trague siempre texto Mure Yo estoy atacando al correcto Yo estoy atacando al correcto Ah ya esta muerto muerto Focos Focos No He fallado mi Electrofocacion Electrofocacion Buenas Telia ¿Qué? Llego por otro Por toda que dijiste ¿Vale? ¿Por qué has dicho Buena? No lo se ¡Hostia! Eh Tremendo puto Tremenda puta razada Le acabo de meter en Tolgano Bueno Bueno La dolió eh ¡Ay! Que estaba muy alto Que no le podía dar Toma Puta Venga venga Ven pa'ca Eh Fanta Me da curiosidad ¿Qué anuncio? En plan ¿Qué anuncio ha hecho Jordi? ¿Qué? ¿Qué hace pa'que salga un anuncio? Ala ¿Te imaginas que aun lo estas viendo? De su libro Ah, de su libro Sí, no, pero esta vez ahora es nivel 8 Ah, me cago en su puta madre Bueno, yo a tope, porque creo que el siguiente arma Una de las siguientes armas que tenía que farmear Era de este bicho Sí, en verdad nos estamos farmeando 4 strikes de estos de chill Sí A ver, mientras que no nos mueran Bueno, si mueres, ¿qué pasa? Puede que respawneas, me parece, la verdad Claro, en plan, esto no es como Monster Hunter, ¿no? En plan A ver, sí, respawneas, pero lo que pasa es que el porciento de esos de los bichos como que sube, me parece Bueno, pero He muerto He muerto Es que se me había olvidado Y eso que lo he dicho yo Es que, Pau, si vienes a revivir al lobo, pues es normal que nos lo pusiera, pues para que nos petara una hostia los dos También, también Muerto Que se caiga, que se caiga Pero, pero si es un bicho que vuela Eso me iba a decir que me he peleado No lo has pensado, eh No, no, no El más listo del barrio, desde luego Me he caído Mierda 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 Mierda, por dos lobo Pinchate Ah, bueno Hermano, acaba de volar dos veces hacia mí Que no me queda, Jarin Ah ¿Por qué soy lento? Corre, corre, corre Ah Corre, corre, corre Ah Corre, 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 corre Vamos Buenas Luego yo no entiendo como no estoy muerto aún Como no me he muerto ni una voz Ah, vale, porque cada vez que meto una hostia me curo 50 de vida Ah Entiendo Supongo que habrá unos puños también que hagan eso, tío No, es que no son unos puños, es una cosa que he ganado de una No, no, es una cosa que he ganado de una célula, me parece Ah, que me ha tirado Las cosas de las cajas esas que abres en el Yo quiero ver cómo metes eso en tal Porque yo he estado abriendo y no sé cómo Tú muerto Te vas al inventario Y te va a poner Y te pone ahí De ingresar no sé qué Hostia, que me tira, que me tira Oh, no, no, oh, oh, no Ven pa' acá, cabrón Estoy literalmente a 30 de vida Ojalá, ojalá os pueda dar yo mis células, tío Para que os podáis dar las armas Porque no sé las que tengo Vale, una muerto ¿Se puede hacer trares? No, no Joder, se lo ha ido a preguntar No, es que he preguntado a ver si responden por el chat Hay gente que ha jugado mucho Sí, eso es verdad Pues... Ah, me he muerto Voy yo, voy yo Tengo jeringa, tengo jeringa Tengo jeringa, tengo jeringa Vale, está casi muerto Vale, muerto Buena Por favor, no mejoras que van a salir otros dos Si salen otros dos No, creo que ya ¿Ya? Por favor, eh O mejor O mejor que sal... Me jodas ¡Qué coño es eso! No sé, pero... Pero ¿dónde está? Ahí... Gente Si hemos podido Contra cuatro Podemos contra dos Ah, bueno Que más grave quitar 300 de un puto tornado, hermano Eh... Yo os quiera 300 de vida Lo mejor es que acaba de salir otro búho Al lado suyo Sí No es personal Au Hola Uy Pau Atráelo, atráelo, atráelo No Atráelo, no traes Vale Eh... Con el tiempo se te recargan las jeringas, eh Si no revivís Uh... Ha sido un centímetro Eso y casi me he metido una osca Me habéis escuchado, hijo de puta ¿Qué? Sí Que con el tiempo Se te recargan las jeringas ¿Qué gracias? Hola